Música Nosotros la educación que brindamos es educación bilingüe y bicultural, que quiere decir que ellos usan la lengua de señas colombiana como su primer idioma y el español en su forma escrita y leída como su segundo idioma. Trabajamos dentro de educación formal, entonces cuando se gradúan aquí, los 180 que se han graduado con nosotros en estos años, ellos pueden usar eso para entrar a la universidad o en escena o donde ellos desean. Ha sido muy interesante ver los cambios. Siento muy privilegiada que he podido vivir aquí en una época histórica para las personas sordas. Me gustaría que podían vivir sin tanta lucha, que sea constante lucha, ir al banco no los entienden, van al médico no sabe la lengua de señas ni tienen intérprete, van al odontólogo tampoco. O sea, su mundo es rodeado de barreras, ¿verdad?, de comunicación. Y me gustaría verlos con los sueños que ellos tengan, que ellos realizan los sueños que tienen ellos y que la gente pueda reconocerlos como personas. Gracias. 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 Gracias.